Señoras y señores, esta noche tenemos combate en la Esquina Azul haciendo su debut profesional en MMA, Sebastián Pulanco, su rival en la Esquina Roja peleando en MMA 135 libras, Raúl el Bombardero Farías. Juez del encuentro, Cote Arbaiza. Escuchamos las indicaciones de nuestro árbitro central, Cote Arbaiza, que nos ha apoyado en el MMA amateur esta noche y ahora como juez central aquí, del profesional, se ve muy contento, ambos peleadores, buena vibra, choque guantes, 5 minutos ya puesto en el reloj. Juez, juez, más atrás, más atrás, más atrás, ¿listo? ¿Listo? ¡Balea! Comienza la acción, Pulanco ahí rompiendo el hielo con el jab. Rápidamente Faría lo lleva contra la reja. Uy, está un poco profunda esa guillotina. Está un poquito profunda, pero no sé si están tomadas las manitos, no alcanzo a ver por el ángulo de la cámara. Yo creo que sí, quizás, lo va a poner un poquito en problemas. Está muy tranquilo en este momento, Sebastián. Sí, Sebastián, muy tranquilo. Bien defendido, el intento de derribo por parte de Raúl. Está haciendo el giro para... Bastante complicado vemos a Faría. Ahí se cerró. Ahí se cerró. Se tomó las dos manos. Lo pudimos ver, se tomó las dos manos. Tan secos los cuerpos, así que puede pasar cualquier cosa en estos momentos. Colanco ahí está apostando todo por el todo. Ojo, que se puede fatigar, pero está muy tranquilo. La tiene muy tomada, cerró las manitos. Sí, está bastante tranquilo, Sebastián. Se ve tranquilo, calmo. Sabe lo que está haciendo. Está dando de cansar a su rival. Buen derribe de parte de Raúl y con eso quizás puede salir del peligro de la guillotina. Es una buena opción, ya que en ese ángulo se pone más complicado para Polanco. Debería soltar ya la tomada del cuello y volver a retomar un poquito el striker, quizás ponerse de pie. Sí, creo que te escuchó, Lorena. Pero quedó en una muy mala posición en estos momentos, en posición cuadrúpeda. Le está dando mucha opción a Raúl ahí, que se ve también muy tranquilo trabajando desde la espalda. Tratando ahí de meter un ganchito, quizás. Sí, hizo un buen trabajo. No se desesperó, mantuvo la calma. Aguantó muy bien. El derribo fue muy importante. Y logró invertir la posición. Para poder soltarse ahí de esa tomada de la guillotina. Debería sí propinar un par de golpes para que el referee no los pare. Ahí vamos con un gancho. Ahí metió un ganchito. Trató de cambiar la posición. Raúl ahí escuchando claramente a su esquina. Que no se le pase a la persona. No puede dejar que Polanco avance. Cuidado ahí con esos golpes. En la oreja, el árbitro está muy atento. Bien fuerte con el martillo. Estamos ahí viendo a Sebastián cómo está tratando de tomarle las manos para ponerse de pie y evitar un poquito el golpeo que tiene en este momento. Y tomando una pierna. Y dar vuelta a la situación. Excelente. Con ese derribo, volvemos a poner un poquito, emparejar un poquito la cancha con la pelea de MMA que estamos viendo en estos momentos. Sebastián logra invertir la posición. Ahora él tiene la ventaja. Tiene que sí o sí recuperar el tiempo perdido. Tratar de hacer algo, buscar la finalización. Rápidamente se para Farías. Nuevamente contra la reja. Pero poniendo un golpeo ahí, una rodilla en el clinch. Un minuto para que se acabe el primer round. Los rounds de cinco minutos ya en la modalidad de MMA profesional. Ahí está castigando Sebastián con un poco de golpes a la cara. Ambo en la lucha corta, él cuerpo a cuerpo. Trabajando en los boxeos sucios. Metiendo manos, metiendo codos. Le piden que invierta la posición. Le piden a Farías hace rato. En la esquina le piden que invierta la posición. Que camine, que invierta la posición para que Polanco sea el que tenga la espalda en la reja. Buen clinch, excelente clinch. Buen intercambio de golpes. Empezó el intercambio. Buen áper ahí de parte de Polanco. Se prende la gente acá. Un buen intercambio para cerrar este primer round. Uy, recibió ese recto. Recibió ese jump también. Buena rodilla por parte de Polanco. Y tiempo. Tremendo primer round. Prendió el público presente acá. Vimos un primer round un poco trabado. Pero ahora en los últimos segundos vimos como estos dos peleadores intercambiaron un golpe. Los dos se querían quedar con la victoria. Muy buen fin de asalto que tuvieron estos dos peleadores. Yo se lo doy el primer round se lo doy a Polanco. Pero oficialmente creo que dañó un poquito más a su rival. Sí, sobre todo en la última parte del round. Con las manos y las rodillas. Además tuvo el control, ¿cierto? Primero con la guillotina. Después logró dar vuelta también esa posición bastante desventajosa en la que la tenía sometido Raúl. Así es que muy bien por Sebastián Polanco. Es muy bueno. Ha sido frecuente en los competidores que han venido del Team Bombardero en que tratan de llevar la lucha al suelo. Pero Sebastián también es muy hábil en la lucha olímpica. Hace pocos meses estuvo trabajando con luchadores olímpicos seleccionados nacionales. Así que se preparó en ese sentido para él. Y se está notando el trabajo que hizo. Hizo la tarea que no se dice. Algo pasó. No sale más a la pelea. No sale. En el segundo round estaba un poco dañado. No me queda muy claro qué fue lo que pasó. Desconocemos lo que pasó. No sabemos si fue una decisión de su esquina o si fue una decisión del peleador. No vimos al médico que se acercara a la jaula. Pero sí sabemos que decidieron no seguir con el combate. Siempre es más importante la integridad del rival. Yo creo que fue algo de la nariz. Siento algo pasó ahí con el tabique. Bueno, el intercambio que tuvieron al final del primer round fue contundente. Así que probablemente eso hubo una desviación, una fractura. Tiene la nariz parece quebrada. Bastante quebrada. Lo va a revisar el médico. Dijimos claramente que Polanco había hecho daño en el final del primer round. Señoras y señores, en un espectacular combate tenemos el veredicto de los jueces. Por la vía del knockout técnico se declara vencedor a Sebastián Polanco. Y este fue... Y este fue... Y este fue... Y este fue...